Participando en representación de la universidad y ofreciendo también la posibilidad de seguir trabajando en forma conjunta con el municipio de Corrientes, haciendo los aportes en los temas que ayudan al desarrollo de la ciudad de Corrientes. Nosotros venimos colaborando ya hace bastante tiempo como vocales y en este caso, como ha habido renovación de autoridades, nos han ofrecido la posibilidad de participar junto con el Intendente, que siempre ejerce la presidencia de esta agencia. Así que, bueno, vamos a asumir esa responsabilidad también con el equipo de la universidad, el equipo de la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales y de Vinculación y Transferencia, que vienen llevando adelante acciones de trabajo con la incubadora de empresas, con distintos proyectos que hacen al desarrollo socioproductivo de la ciudad. Una de las líneas, ¿no es cierto?, que va a promover es, por un lado, la ayuda para la gestión de proyectos, también para la obtención de financiamientos para proyectos específicos, y una de las líneas es la capacitación, ¿no?, en diferentes temáticas. Yo he dicho, por supuesto, la universidad tiene recursos de especialistas en muchas áreas, de manera que ponemos a disposición de la agencia la posibilidad de diseñar capacitaciones para distintos sectores que lo requieran. Una nueva asamblea en la cual aprovechamos para reunirnos con los distintos socios de la municipalidad, CDMEC, el INTI, el INTA y la Universidad Nacional Nordeste, contando con la presencia de la rectora Delfina Virabé. Y estuvimos conversando, haciendo balance de todo lo que fue el trabajo que se hizo desde la agencia estos años, también para proponernos nuevos desafíos para lo que viene, ver, reanalizar y repensar el rol que tiene la agencia en la ciudad.